Esto sucedió en Cuautitlán, Iscali, y luego dicen que no es importante fortalecer las policías municipales limpiándolas de toda esta bola de lacras, de elementos indeseables que por traer uniformes se sienten como que son dios o algo así. Dicen que no es importante y que lo importante es tener guachos en las calles. El primer respondiente ante los delitos es el policía municipal. Por eso también las cosas no cambian, porque los policías municipales que tendrían que haber sido limpiados, depurados, todos estos cuerpos en todos los estados, siguen siendo exactamente los mismos. Miren el tema. Sucede que están formados en una rosticería en Cuautitlán, Iscali, y de repente llega la policía, porque también comen, y resulta que estaban queriendo brincarse la fila. Y pues obviamente el ciudadano que estaba antes de ellos les dijo que no se pasaran de lanza, que se formaran, que no porque fueran servidores públicos ellos estaban obligados a cederles un lugar. Pues claro que no, y completamente la razón. Bueno, pues a los policías no les gustó. Y así como ustedes escuchan, lo detienen, lo agreden primero, y después lo detienen y se lo llevan por no haberle cedido el lugar en una rosticería para que estas lacras compraran sus pollos primeros. Así. Suena ridículo, ¿verdad? Si no se tratara de México, diríamos que esto es imposible, pero se trata de México y hemos visto abusos de autoridad y este tipo de actos cometidos tantas veces que pues no nos sorprende de nada, nos da coraje, nos indigna, porque no se vale, simplemente no se vale. Pero son cosas del diario vivir del mexicano con la policía municipal. Te da más miedo acercarte a ellos que andar solo en las calles y por lugares oscuros o lugares peligrosos. Es más riesgoso acercarte a ellos. Hoy, por cierto, que se cumplen ocho años de la desaparición de los compas de Ayotzinapa, que no se nos olvide que la policía municipal de Iguala fue parte de esa trama perversa, maquiavélica, diabólica, no sé cómo llamarla, para desaparecerlos. Fueron policías municipales, entre otros, obviamente. También los guachos. Les dejo el video, es que esto es increíble, ¿no? Increíble. Por no dejarles el lugar en la rosticería, se llevan detenido a una persona que con todo derecho les dijo, ¿saben qué? No, fórmense. Pero no les gustó, porque se sienten Dios, estos payasos uniformados delincuentes. Es en la fila, ¿no? Entonces, no es por ser, porque traigo chaleco, que traigo capo. No, es eso. Son servidores públicos. Te forman. Nos formamos. Esos son los que tienen que enseñar. Por favor, poli. Yo no puedo abusar. No, no. Pregúntale, ¿quién llegó primero? ¿A quién vi yo formado? ¿Estamos aquí esperando? ¿A quién vi formado? 20 a media hora de presa Sí, pero estamos bombados Ven acá Estamos bombados Estamos bombados Estamos estacionados Esperando a que tuviera el pollo Y tú llegas al despegue No te agradeces, güey Ahora, por mes y por mes te van a llevar ¿Y qué está haciendo? Si no está haciendo nada, malo Si no está haciendo nada Te explico Por cierto, el nuevo público Piense que puede hacer lo que quiera Pero no se trata de eso No, no A ver, a ver, ¿qué le pasa? Ya le estoy grabando Ya le estoy grabando No, 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 no ¿Qué pasó? Sí, ya le estoy grabando Le tengo grabado Sí, ya le estoy grabando Así como tratan a la gente No, no llores, mi mamá No llores, no llores Mira, mira Mira, mi esposa Están grabando, eh Mira, mira No, mi amor Seca de moto Seca de moto No, mi amor, no llores 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 YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos Todos los días subimos videos con esos contenidos No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete